Levantaron varias veces hasta ayer, eh Sí, bueno, es otra cosa Silencio, por favor Basta de pianito, ¿qué querés? Es campeón, no sé, este campeonato es más raro que Dios me libre Cualquiera le gana a cualquiera Dios me libre Y no sé, siempre yo digo que puede salir, está entre... Entre ver, estudiante y River Aunque River tiene el panorama más fulero de todos, eh Dijo, con San Lorenzo, con Boca, con estudiante Así que la verdad que River lo dejo en tercer término por ahora Y vele estudiante, yo no sé, hay dos chicos ahí que... Argentinos Junior y los mendocinos que están ahí bastante arriba Pero no creo que al final lleguen a campeón Beto, esta canción te la quiero dedicar a vos Es de los Beatles A ver Escuchá papá, vamos pianito Yo te hago los coros A ver Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na E, ju Con el piano Vamos pianito A ver Mato Bin Laden en un operativo